Pero bueno, ya que hablas de Capitán, mañana se juega la Copa del Rey, la final. Y Messi, me encanta Messi porque siempre dice las cosas como son. Y estaba hablando de toda la temporada que tuvo el Barcelona, que van a ir por ese doblete. Y él dijo, jugamos muy bien y dimos todo durante toda la temporada, excepto en un partido. Claro, claro, claro. El de Liverpool, y que todavía le duele. Y que por eso mañana van a salir con todo para poder ganar ese título. ¿Tú te acuerdas de las palabras al principio de la temporada que se iban a enfocar en llegar a el Liverpool? Como era que decía. Prometemos dar nuestro esfuerzo al máximo, no prometió ganar la Champions, ¿no? Sí, exactamente. Y lástima no le quedó. Suerte para Messi, eres un crack, te vemos en la Copa América por Telemundo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.